30 minutos son ahora, último bloque de este tramo de desayunos informales y vamos a hablar de oro. ¿Qué es oro? Aparte de un elemento de la tabla periódica, es una revista literaria o por lo pronto va a serla a partir del 21 de abril. La intención de sus fundadores es juntar en un mismo número autores consagrados, tanto de Uruguay como de otros países, junto con escritores emergentes. También habrá textos de artistas de otros rubros que no sean conocidos principalmente por su relación con la escritura. Vamos a profundizar un poco más, a ver de qué se trata esta aventura literaria y para eso recibimos a dos de sus co-creadores, al escritor Daniel Meya y a Gastón Achubarria. Los dos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por venir. Ya vamos a hablar de esta aventura concreta, pero primero me gustaría que presenten qué es una revista literaria, porque tengo la intuición de que quizás algunas generaciones ya fuimos perdiendo la noción de qué era una revista literaria. De una revista literaria, por lo menos la revista literaria que queremos hacer nosotros, es una revista que va a tener solamente lo que podríamos llamar creación literaria. Por lo general las revistas literarias se dedicaban a la literatura y tenían no solo creación literaria tipo cuento, ensayo, crónica, poesía, sino además crítica, reseña sobre libros que salieron actualmente. Nosotros esa parte de la crítica y de la reseña de la cosa actual la vamos a dejar de lado y vamos a dedicarlo solo a la parte creativa. Queremos darle como resaltar lo que están haciendo los poetas, lo que están haciendo los novelistas, lo que están haciendo los cuentistas. También lo que escriben este otro tipo de artistas que por lo general no pensás en ellos relacionados con la escritura, pero sí sabemos que escriben y que tienen un interés y que lo hacen bien. Por ejemplo, para este primer número vamos a tener a Magela Ferrero, que es principalmente un artista visual. Para el segundo número a Daniel Handler, que es un actor. Entonces, mostrar un poco qué se está escribiendo, no solo acá, sino más allá de fronteras, y no solo por parte de escritores, sino además gente que está relacionada con la escritura de una manera íntima, pero no tan visible. ¿Cómo aparece esta idea? Esta idea surge, bueno, en verdad nosotros nos conocemos porque yo contacto a Daniel después de la muerte de mi padre, yo empiezo a hacer como ese duelo y a tratar, encontré como un refugio ahí escribiendo algunos textos. Me da cuenta que me faltaba la técnica para hacerlo y me presentan a Daniel y ahí enganchamos una amistad, nos juntamos una vez cada dos semanas y bueno, yo le mostraba un poco lo que estaba escribiendo y él me corregía y me orientaba también, no solo en eso, sino en la lectura de libros donde uno puede también sentirse identificado por lo que está viviendo. Y después yo me uní al taller, a la oficina literaria de Daniel y estuve un par de años. Y después surge así, de esas cosas que surgen medio de nada. Daniel tenía una idea y me cuenta que le encantaría hacer algo así y yo le digo, bueno, mi sueño es crear un espacio, una revista. Yo siempre había pensado en algo digital porque es quizás lo que se estila ahora. Pero la idea a Daniel de hacerlo en papel, que no tiene publicaciones digitales por lo menos por ahora, ha sido como atractiva, interesante. Y un poco también emulando esas revistas literarias, como vos decías, que quizás nosotros, nuestra generación, no las vivieron tanto. Y hasta más atrás, en ese auge que tuvo las revistas literarias mediados del siglo pasado, como uno pueda acceder a esas. Y nos parece atractivo crear algo así y generar este espacio donde el talento uruguayo, que es gigantesco, pueda dialogar con artistas de otros países. Y sobre todo esto, y talentos que están emergiendo, por lo menos que nosotros entendemos que tienen gran talento, también conversar con textos de artistas que están ya más consagrados. Daniel, ¿y vos que das clase, das talleres, estás en contacto con un montón de gente que está empezando a escribir o que de a poco toma ese camino? ¿Ves ahí como algo fuerte que está pasando en Uruguay? ¿Ves escritores potenciales interesantes? Absolutamente. A mí me sorprende la cantidad de gente que escribe, de todas las edades, y el talento que hay. En una época que supuestamente la gente no lee tanto, no escribe tanto, yo veo que es al revés. Y yo estoy en contacto con mucho de eso y pienso que muchas veces no tienen esos escritores una vía para publicar que es muy difícil llegar a agarrar cierta visibilidad. Y me parece que una de las funciones de una revista literaria puede llegar a ser esa. ¿Viste? Porque yo me acordaba de lo que a mí me gustaba cuando yo tenía 19, 20 años, estaba empezando a escribir, cuánto me gustaba tener un suplemento cultural del país o la insomnia de posbata. ¿Viste? Que eran separatas culturales. No eran exactamente revistas literarias, pero sí tenían una parte de creación y había escritores interesantes escribiendo. Y era súper fermental. O sea, yo las leía y me enteraba de un montón de cosas, me enteraba de escritores, me inspiraba. Y ahora veo como que no hay eso en la vuelta. ¿Viste? Y me parece que la vamos a hacer en papel de diario además. ¿Viste? La revista. Entonces va a tener como también ese, capaz que es parte de un capricho mío, porque me encantaba llevar el cultural abajo del brazo y sentirme un viejo. Pero es verdad que la prensa abandonó, por motivos diversos, seguramente equivocados, todo eso que tenía, que era dedicarle un espacio a la creación literaria. Y ahí pusiste dos ejemplos y habría más. Entonces la decisión que me llamó la atención de, bueno, esta es creación literaria y no vamos a hacer ni siquiera una reseña de libros, es una respuesta a decir, bueno, es como una declaración. Ustedes abandonaron ese terreno, nosotros vamos a dar 100% del terreno abandonado y no le vamos a dedicar nada al terreno de la realidad, vendría a ser algo que sea realidad cultural. Sí. En parte es como una postura así, media radical. Es como decir, no vamos a tener ni noticias, ni opinión, ni crítica. En parte, no porque la opinión y la noticia, porque de eso se encargan otros y no me parecen tan importantes ni las opiniones ni las noticias. Las críticas, sí, no nos da el espacio, creo, en primer lugar, todavía, y en parte lo que queremos darle el valor principal es a la creación. Yo admiro la crítica, me parece que es necesario que haya un espacio para la crítica. Se ha perdido también, ¿no? Se ha perdido. Se ha reducido al mero comentario superficial, digamos. Exacto. Y me parece importante que haya un espacio para la crítica, pero el primer valor se lo queremos dar al creador. Hay algo que ocurre que es rarísimo, por ejemplo, en ciertas publicaciones, capaz es que del medio, es que se le paga al reseñista o al crítico por escribir una crítica de un libro, pero no al cuentista por publicar un cuento o no al poeta por publicar un poema. Nosotros le vamos a pagar al cuentista, al poeta, al novelista, o sea, al creador. Lo primero para nosotros es eso, es la creación. La crítica se sabe que ayuda y que es fundamental dentro de lo que es armar el legitimar lo que se escribió, pero siempre es un segundo paso. Me encantaría que de algún momento podamos sacar una revista de crítica, pero el primer valor se lo queremos dar a eso, al que está creando. Ajá, no hay, perdón, también una decisión porque hay un terreno de conflicto entre la crítica y el creador y a veces incluso también una superposición donde el creador a veces es el crítico y eso supone también determinados círculos de afinidades y todo eso podría como generar algún problema para el espíritu que tenía el proyecto. Sí, no, y además un poco pero nos interesa la parte creativa de los textos por eso mismo porque hoy no tienen, encontramos que no tienen un espacio además bueno, un poco como el nombre de la revista que es oro que es algo que no se evalúa algo que continúa que no pierde valor también queremos que estas revistas no pierdan valor tú lo vas a poder agarrar siempre y no va a ser una noticia que ya quizá no tiene relevancia o que ya no es importante sino que son textos que uno puede volver a leer o a rescatar justo se da también que un espacio que queremos no es una reseña pero son los escritores hablando quizá de una obra que puede ser un libro que los hace fluido una pintura algo que encuentren algo que decir sobre una obra pero no una reseña de, no sé algo que se una novedad la revista va a tener entrevistas como decíamos ¿quién las va a hacer? ¿ustedes? bueno, estén acá lo tengo ¿y cómo las pensás enfocar? ¿entrevistas de alguna forma en especial o depende de cuál sea el entrevistado de cada número? depende del entrevistado pero si hay entrevistas hay realidad entonces hay un cachito sí se metió a mí el género entrevista me parece fundamental dentro de lo que es una revista literaria o sea yo soy amante de las entrevistas del Paris Review que son la revista literaria más especializada o más famosa por la calidad de sus entrevistas me encantaría incluso en algún momento hasta jugar y hacer un número que sea de pura entrevista y jugar un poco con el género es uno de los géneros literarios de los que yo más aprendí incluso ¿viste? porque tenés de primera mano hablando al escritor al pintor al cineasta esta primera la primera entrevista del primer número va a ser una vamos a entrevistar a Fernanda Trías que es una escritora uruguaya que está en la cumbre de la ola digamos después de Mugre Rosa como que se hizo súper conocida exacto con Mugre Rosa y tiene toda una obra que es súper valiosa y me parecía además de que la conozco hace muchos años entonces me parecía como que era una entrevista perfecta para lanzarnos así con 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 Fer y ya para la segunda tenemos a es la mejor entrevista que le hicieron a Fernanda Trías dicho por ella dicho por ella sirve sirve también sí 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 perfecto y van a decir una segunda hablando del segundo número y van a adelantar algo sí para el segundo número bueno tenemos tenemos opciones tenemos no capaz que no decimos nada no decimos nada bueno está bien está bien a ver la revista se va a publicar cada tres meses va a costar 300 pesos cómo es el modelo cuál es la apuesta de sostener una revista literaria en ese sentido bueno un poco la idea es que sea autosustentable que se se financie por sus propias ventas esto lo hacemos un poco para por el valor que le damos a la literatura a la cultura a los artistas entonces bueno dependemos un poco de esto de cuál es el eco que termina teniendo la idea por eso les agradecemos la entrevista porque es todo importante para los dos como en un medio en el que no existe una revista literaria cómo es el vínculo con la literatura y el ambiente literario lo que está pasando o sea donde vos tenés una puerta de entrada a través de los talleres pero digamos no todos llegan a tus talleres hay otros escritores que dan talleres que es simplemente leyendo todo lo que se pueda de los libros ya publicados cómo es la aproximación a ese ambiente que va a quedar retratado ahora sí a través de oro no sé yo cuando el año pasado cuando hablamos con Gastón yo sentía que que había una especie de vacío acá en Montevideo o en Uruguay y que el vacío es un vacío de una revista literaria como la que nunca hubo quizás ¿no? me decía si no lo hago yo lo va a hacer alguna otra persona entonces lo comento a Gastón me dice es mi sueño vamos a hacerla yo creo que hay que hay mucha gente que está en la misma pasa una noche de las librerías y está lleno es como si fuera la noche de la nostalgia y es una noche de las librerías ¿entendés? de libros yo hablando con uno del director de unas editoriales más importantes acá me decía que Uruguay en función de tomando sus habitantes tenía la tasa más alta de venta de libros en Latinoamérica entonces hay un público lector acá entonces apostamos a eso si bien el libro tiene esa fuerza en materia de publicaciones periódicas de prensa el papel está en franco retroceso ahí hay una apuesta fuerte hay un coraje diría una valentía de tirarse a hacer eso nosotros vimos que también hay una tendencia que ya es mundial de volver al papel de diario vimos una cantidad de revistas que están sucediendo ahora no acá pero no solo literarias literarias hay un montón yo justo estaba mirando una el otro día una de Nueva York que se llama ¿cómo se llama ahora? de Anarchist Reviews Books que es justamente exactamente lo que estamos haciendo una revista literaria pero también accedimos a otras que son por ejemplo estudios de arquitectura que vi una europea muy linda donde hay entrevistas a arquitectos muestran obras que lo publica el mismo estudio entonces hay algo como nostálgico quizás más de culto quizás enfocado a un público muy específico pero bueno apostamos a eso a ese público específico que quizás le parezca atractivo leer en papel que tenga olor a papel que haya textos inéditos porque son todos inéditos los textos de ahí que no los van a contar en un libro la gente la gente que quiera postular sus porque eso evidentemente ahí hay un nicho que no nadie está cubriendo van a querer acercarles cómo pueden hacer para que ustedes consideren materiales que nos escriban que nos escriban están en las redes en Instagram o en Twitter es donde recibimos bueno los pedidos de las revistas o bueno lo que estás diciendo y que es verdad que es no hay un lugar para ellos hoy no hay nada si bien hay editoriales independientes o más chicas que sí cubren un poco la literatura uruguaya es poco no da para todos para el que tiene una crónica un cuento el que tiene un claro algo que está empezando antes era un camino publicar un cuento en el país cultural por ejemplo claro ahora no existe y yo creo que hay muchos mitos que tenemos nosotros que son puramente mitos por ejemplo hablando con con alguna gente del medio cuando yo estaba como pensando en la revista y les decía que les quería pagar a los escritores me decían pero les vas a pagar te volviste loco se van a querer publicar igual contigo ¿entendés? pero entonces yo pienso hay como ciertos hábitos hay ciertos preconceptos que tenemos que no es porque no tiene por qué ser así o sea no es que no haya plata disponible no es que no haya gente que escriba no es que no haya gente que vaya a leer un libro no es que no haya gente que no vaya a leer una revista literaria estas son todas cosas como que pueden parecer frenos pero nosotros nos vamos a jugar a que a que no es así ¿viste? la parte de que escribir es un trabajo y el trabajo se paga es como totalmente wow nos parecía lindo esto de que quizás haya alguien emergente y publique en un mismo espacio con Fernando Trías que además de la entrevista publica un cuento inédito o Hernán Casiari que lo tenemos para el primer número entonces nos parece lindo eso espectacular Daniel Gastón felicitaciones muchísima suerte en lo que se viene el día del lanzamiento ya nadie crea algo ingugleable o sea algo que no va a estar en internet lo tenés que ir a buscar a los el día del lanzamiento lo tienen o es en abril 21 de abril 21 excelente bueno estaremos atentos a eso entonces muchísimas gracias ahora nos tenemos que ir pero tenemos